aquí en su cable revista y en esta ocasión les tenemos preparados un reportaje con una personalidad dentro del mundo del teatro. Ella es la primerísima actriz, la señora Ofelia Gilmaine y su puesta en escena, Madre Coraje. ¿Qué les parece si nos acompañan a conocer un poco más acerca de esta obra? Pues amigos de Cable Revista, continuamos aquí y en esta ocasión vinimos al teatro. Este lugar en donde tanto el actor como el público tienen la oportunidad de experimentar diversas emociones y sumergirse en una atmósfera un tanto mágica. En esta ocasión estamos con la primerísima actriz y protagonista de la obra, Madre Coraje, la señora Ofelia Gilmaine. Muchas gracias señora Gilmaine por recibirnos aquí en su camerino. Oye, qué honor que me entreviste un chico tan guapo y tan joven. Ay señora, muchas gracias. Como está, es que el mundo es el mundo de los jóvenes, qué maravilla, tan listo y tan guapo. No señor, al revés es... No te conocía... Eres músico también, ahora yo te entrevisto a ti. Ahora tú te entrevistas a mí. Fíjese que siempre me pasa lo mismo. Llevo entrevistando, me acaban entrevistando. Ya ves... Pues sí amigos, como pueden ver, estamos aquí en esta puesta de la obra, como dije anteriormente, Madre Coraje. Señora Gilmaine, antes que nada quisiera comenzar con una pregunta un tanto general, sobre qué opina usted del teatro en México actualmente, cómo ve, qué necesidades, qué carencias, qué... Cómo ve el futuro, ¿no? Bueno, el futuro parece ser, parece ser que el año que viene me han llegado rumores de que el futuro del teatro va a estar mucho mejor, que se va a ocupar mucho más el Estado de que haya ese tipo de teatro, porque el gran teatro, hijo mío, no se puede hacer. Si no es con una ayuda oficial, porque no hay ningún empresario particular que invierta X millones de millones. Los que sean, aunque sea una obra pobre, de poca producción, no les da la gana de... ...de arriesgar su dinero haciendo teatro clásico. Claro. ¿Verdad? Aparte de que las nóminas son más largas, no lo quieren hacer, es lógico. Entonces tiene que hacerlo el Estado. Además, el termómetro de la cultura de un pueblo es el arte, es el teatro, es la música, es todo esto. Y si no lo hacen el Estado, pues no es posible. Ahora están produciendo, esto mismo está producido por el Consejo Nacional para la Cultura de las Artes, por cuatro estaciones del Departamento Central, por el Festival de la Ciudad. Eso está bien, ¿no? Claro. Pero hay que meterle más dinero, más obras, más ganas, para que estemos en el lugar que realmente se hacen muy bien en el teatro en México. Creo que ya te he contestado, ¿no? Suficientemente. Claro que sí, y más que nada que es muy importante el encuentro, ¿verdad? Entre el actor y el público directamente, y no tanto como es en la televisión, ¿no? Que es un poco menos, se podría decir, impersonal, usted? Es diferente, son dos cosas diferentes. A mí me gusta mucho la televisión, pero son dos cosas diferentes. La base de un actor, desde luego, es el teatro. Claro que sí. Sí. Señora, y pasando un poco más concretamente a Madre, ¿qué nos puede platicar usted sobre esta obra? Básicamente, su trama, ¿cuál es? Pues, mire, la trama es muy sencilla y muy tremenda. Es una mujer que es cantinera del ejército. No se establece época definida. Es uno de los asientos de ciertos retos de los reyes. Es el director de la obra, porque es intemporal y es totalmente... Es muy mundial la cosa. Tenemos soldados de todos los uniformes, de todas las épocas y de todos los países. Es el mundo. Porque es una obra contra la guerra. La anécdota es una mujer que es cantinera del ejército, que vive de eso. que tiene una hija muda por causa de la guerra. Porque es una mujer que un soldado trató de meterle cuando era pequeña estiércol en la boca, un papel muy difícil que hace mi hija. Y, como si es, espléndido. 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 La verdad. Y, este... Y pierde tres hijos en la guerra. En la guerra. como todas las madres del mundo en todas las guerras y como verás es muy actual porque hoy día pues el mundo se llega en guerra cuando va a estar el mundo en paz totalmente entonces es una obra fundamentalmente pacífica muy bien señora, tengo entendido que usted celebra algo con esta obra nos puede platicar un poco acerca de esto bueno, celebro dos cosas primero mis 50 años de teatro que ya son bastantes ya me dieron mi medalla en la anda y todo de 50 años y luego lo he cumplido en este escenario donde he tenido muchos éxitos en el teatro Julio Pino Prieto que antes se llamaba Chola y donde he hecho aquí pues desde Medea hasta Lysistra y Electra y Juego de Reinas y Yerma y de todo de todo tengo ahí puestas más de 15 placas entonces celebré mis 70 años y años de la edad encima de este escenario fue muy bonito, muy emotivo porque los compañeros me trajeron pero María Fui muy bonito celebro eso los 50 años de la edad y 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 la edad de vida señora y por qué escogió usted esta obra o específicamente este personaje de madre coraje para celebrar esto por dos razones por dos razones primero y que nada porque es un gran papel y yo toda mi vida 50 años he hecho gran teatro siempre entonces dentro de los personajes que yo no había hecho que me me iba por el era madre coraje y antes que nada porque es una obra una gran gran obra gran teatro pero además de todo es pacifista y yo soy una pacifista tremenda odio la guerra me parece que el hombre no aprende nunca como decía León Felipe es el único animal que se tropieza en el mismo lugar otra vez a perseguir al ciervo otra vez es increíble y algo aunque sea un granito de arena aunque sea una obra de teatro hay que gritar hay que gritar al mundo que hay que hay que tener paz que no es posible vivir así por supuesto entonces son dos razones poderosas que creo como para haber hecho el famoso mensaje pues creo que un mensaje de paz es lo que más nos conviene a todos claro y creo que bueno que ustedes los actores tengan la oportunidad de pues lanzar esta alerta al público en general y que tengan los medios para claro nuestro pueblo es un pueblo de paz desde luego estamos no estamos en conflictos bélicos felizmente pero es bueno que la gente oiga que el mundo está en guerra y que no debe ser que no es posible ¿verdad? por supuesto que sí señor señor señora nos puede también decir quién más quiénes más integran el elenco además de su hija Lucía pues mira mi hija Lucía que está esplendible este papel de muda de verdad y está conmigo muy curioso también ha sido una coincidencia muy bonita el gran Germán Robles estupendo estupendo actor que él y yo que él y yo hicimos aquí hace años yerma juntos y no nos habíamos vuelto a juntar en teatro hasta ahora en el mismo teatro y también con una gran obra y también con una gran obra está Germán Robles haciendo un capellán espléndido muy bien esta Fidel Garriga que hace el cocinero que está espléndido también gran actor todos los actores son maravillosos somos 20 20 pero está Edith Clayman que es una extraordinaria actriz que está espléndida también Josefo Rodríguez es uno de mis hijos que está estupendo y y Oscar Narváez es que son tantos ¿sabes? 20 que es que es que es difícil mis hijos son ellos Oscar Narváez Josefo Rodríguez y mi hija Lucía y la dirección que es de Gerard Willier espléndida muy bonita producción señora y por último me gusta me gustaría que que nos comentara en qué horarios y qué días se está presentando la obra de Madre Coraje ah pues mira para eso te voy a mandar traer Pachín Pachín ven Germán le decimos Pachín de cariño todos sus amigos ven Pachín ven háblame aquí Kike es el micro y da el horario Robles si el horario el horario qué tal cómo están jueves viernes y sábado domingo lógicamente jueves y viernes a las ocho y media el sábado dos funciones a las seis y las nueve el cuarto y el domingo es muy cómodo porque la gente termina temprano el sábado si es un poquito más tarde pero son dos horas nada más es un dos horas y cuarto de obra así que a las nueve a las once y cuarto se pueden ir a un buen restaurante claro es es no puedo meter gol con cualquier restaurante pero desde luego cualquiera después de las once y media y todo esto tomarse una copita rico comentar la obra recomendar a los amigos los amigos que no les gustó ahora si no les gustó pues no digan nada a ver si otros caen como ustedes cayeron claro el gox sí puede meter es decir en qué tazos están presentados en el teatro Shola para mí seguirá siendo el Shola Kirris que es el Julio 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 Kirris así le decimos a mi hija este la Kirris la Kirris es Lucía es Lucía que es Lucía que es Lucía que es Lucía Catalina hop agáchate y ven acá ya se atravesó háblale a acá que por aquí acá está el micrófono salud al público de Cable Revista de Cable Revista de Cable Revista de Cable Revista aquí estamos con el gusto de estar con el y le recomendamos la obra que nos vengan a ver claro que sí sí es el evento cultural del año no 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 además de una vigencia total y absoluta y los 50 años de mi mamá claro que sí estamos no sé ella escogió justamente esta obra para festejar esos 50 años que es muy importante en la vida de una actriz bueno de cualquier hombre dentro de una profesional profesión son 50 años y ni interrumpidos de vivir de una profesión creo que es importante ¿qué pasó? y creo que sí más entonces pues 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 es este la obra es de una vigencia total y absoluta es todos los avatares que tiene la guerra la gente que vive de la guerra por la guerra y que sufre en la guerra es lo que representa madre coraje en la obra y esta hija mía que tiene una voz prodigiosa en esta obra es muda si la colgó en el camerino sí pobrecita pero está tan espléndida que yo no entiendo como no ha habido mayores este y ese papel es más difícil que sí y Brecht escribió este papel para su mujer para que lo pudiera hacer en todos los idiomas como no habla podría hacer en todos los países claro que que eso lo es increíble y detalle de verdad es muy tierno y muy importante el papel muy bonito y muy bello muy bello oye este van a ir a tomar para algunas escenas claro que sí este amigos que les parece si nos acompañan al señor Robert Robert a ver algunas escenas de esta interesante obra para que ustedes juzguen para que se animen vamos muchas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes Gracias.